Desde el tráfico, el comportamiento de los consumidores, hasta cómo negociar en un conflicto, la vida cotidiana puede explicarse con toda clase de modelos matemáticos. En la UAI formamos profesionales capaces de crearlos para dar respuestas a problemas complejos, capaces de liderar proyectos e investigaciones matemáticas o tecnológicas. Si querés ser protagonista del mundo empresarial o informático, estudia la licenciatura en matemáticas. Recibite en la UAI.